No, no, el análisis no, no me está ayudando mucho. ¿Pero qué? ¿Te sentís mal? No, no, físicamente estoy bien, pero es como una sensación de angustia, ¿viste? No sé. ¿No querés que vaya a mostrarte el nuevo disfraz que conseguí? No estoy para pelotudeces, Roque. Recién vuelvo de terapia y me fui al parque a ver si me relajaba un poco. Si me podía conectar con la naturaleza, aunque sea. Buscaba un poco de tranquilidad, como dijo mi oculista, a ver si eso me ayudaba a recuperar los colores. ¡El verde no! ¿Entendés? Ahora tampoco veo el verde. ¿Sabés qué? Mejor no voy a mostrarte el nuevo disfraz que conseguí. Perder el verde es terrible. Y lo que sería perderlo en la literatura. Nos perderíamos, por ejemplo, un hermoso poema de Federico García Lorca. El romance sonámbulo. El romance sonámbulo aparece en uno de sus libros más famosos. El romancero gitano, de 1924. Que comienza así. Verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas. El barco sobre la mar. Y el caballo en la montaña. Esta expresión, verde que te quiero verde, es usada constantemente sin saber de dónde proviene. Nunca falta el editor de un diario o de una revista que cuando sube el dólar o cuando gana ferro o cuando hay algún problema de ecología, usa el verde que te quiero verde de Federico García Lorca. ¡Gracias!